Música Olen su aroma y despertarse en el instinto Al tenerla cerca lo demás ya da lo mismo Ay, sé que me estás llevando por el mal camino Pero mírame, ya nada va a poder conmigo Y me volví a morder la manzana prohibida O a visitarte y recorrer tus avenidas Tus callejones sin salida son espinas las espinas De unas diosas en medio de un campo de ortigas Me tientas la botella, esa mirada, esa canción inacabada Me tientas a dejarte en llamas, mandarte alacrada Quedarme en la cama aunque haya cosas, café Encerrarme una semana contigo y darnos placer Quiero demoler, sin dar de volver Llenando el papel, de vuelta al cartel Me dejo la piel, estamos en el lugar adecuado, listo para morder Tu córrelo dale de prisa, cargo y disparo la rima precisa Mi corazón no se pinta con pisa, se queda grabado para siempre Levanto gigantiza y muchas fricaciones mascaran en esa playa Muchas prohibiciones que me rayan, vicios que me dañan, cosas que se callan Mi rumbo son fallas, están en campos de batalla dando engaña Y donde están ahora, no veo ninguno, quería andarte el día y no pasaste el desayuno No especulo, saco el jugo alguno, se cree mas que nadie Guárdate tu rollo nuevo y no rayes hoy Vengo con mis players dando brillo a nuestra historia Y bajo los huevos floto mientras trazo líneas divisorias No hay luchas No hay luchas, no hay luchas, no hay luchas No hay luchas, no hay donor, que también continúa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!